¡Órale güey! Y los burritos están de fiesta este mes. Sí, y la fiesta es en grande en Butacos. Arma tu burrito mexicano y degusta el sabor de Butacos. Además, prueba los nuevos fríjoles refritos con toque de picante. Presentando tu carnet de universitario, te damos el 10% de descuento por este mes. Y los miércoles, súper descuento. El segundo plato con el 40% de descuento. ¡Órale güey! ¡Que vivan los burritos, pero mexicanos en Butacos! ¡Gracias!